El modelaje a nivel internacional, a la actuación, aquí tenemos a Cristi Reyes, bienvenida muñeca. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí hoy. Mujer hermosísima, pero además protagonista de una serie de HBO Max, de HBO Plus. ¿Cómo es? Plus, HBO Max, ahora realmente Max solo. Max solo, pero la serie se estrenó el año pasado. Sí, hace algunos meses, alrededor de agosto, fueron saliendo los capítulos cada jueves hasta completar los 13 y ya está completa, disponible para todos. Yo sé que la gente la está escuchando y pensará, pero ella tiene como un acento, bueno, estudió en México, vive en México, cuéntanos un poquito de esa experiencia porque tú eras modelo, sigue siendo modelo, pero decidiste estudiar actuación. Y tengo que decirlo porque si no me muero, y miren que se porta porque es Cotuizana. ¡Cotuizana! Si no, no duermo esta noche y no digo eso. Descubierta por Sandro, como siempre, con ese ojo que tiene Sandro. Orgullosamente Cotuizana. ¿Desde los 14 años tú tenías ese tamaño ya? Un poquito menos, pero muy poquito. Era la diferencia. Ya a esa edad estabas en Elite Models, estabas trabajando para muchas marcas. Así es. ¿Así cuántos años estuviste dentro del mundo del modelaje puro y duro? Alrededor de 10, 9, 10. ¿Por qué decides ser entonces actriz? La actuación siempre fue un gran sueño para mí y siempre tuve el ojo como en México, en ir al CEA de Televisa. Cuando cumplí los 22, cuando cumplí los 22, dije, este es mi último año porque sabía que para entrar era hasta los 22, para los tres años de carrera. Entonces, dije, bueno, este es mi año, fui a hacer el casting, alrededor de 6,000 personas hicieron el casting, quedé, hice un segundo casting porque es una beca completa que te da el CEA. Entonces, hice la segunda fase y quedé. Me dieron alrededor de 15 días para prepararme, para tener una nueva vida completa en México. Cuando te llaman y te dicen, ¿quedaste? O dice, para entrar al CEA, es muy poco tiempo antes de que inician las clases. Y todo fue por Instagram, para que ustedes vean lo que las redes sociales han ayudado a promover los talentos. Cuéntanos de ese papel tuyo de Sara en esta serie que se llama Te quiero y me duele. Así es. El personaje de Sara, yo digo que me estaba buscando porque una castinera muy importante en México subió la búsqueda de este personaje, mis características del Caribe, ya sea República Dominicana, Cuba. Y un maestro me mandó, me dijo, manda, solo pedían currículum de morril y fue unas fotos. Y yo lo mandé, me mandaron un casting, pasaron cinco minutos, me mandaron un casting y lo hice. Dije, no pierdo nada y me quedé. Pasaron como tres meses para que me dijeran que era mío el personaje, pero ahí estamos. ¿Y de qué trata el personaje? Sara, la historia de Sara y sus hermanos trata de la migración. De la migración, yo llevan esta historia de cómo lo viven estos jóvenes sin padres, buscar los sueños, buscar un mejor porvenir. Sara es la mayor de tres hermanos, entonces la cabeza se hace cargo. No te niego que este personaje pasa por muchos altos y bajos, hace cosas que no están muy bien vista para el ojo humano, pero por su familia. Todo lo que hace es por su familia, entonces la familia, el amor la lleva a cometer errores, pero también a reivindicarse y decir, ok, lo hice mal, este es el camino. También por su profesión, o sea, luego termina ejerciendo su profesión en un nuevo mundo, un nuevo lugar. Está completa ya. Ya está completa disponible. Que la pueden disfrutar. Los retos que tienes ahora por delante. ¿No has trabajado todavía en la actuación en República Dominicana? ¿Te gustaría? ¿Te han llamado de algún proyecto? Ay, es mi gran sueño poder trabajar aquí, hacer algún proyecto o muchos, claro que claro está. Pero aún no he tenido la oportunidad, aún no he tenido ninguna llamada, pero quién sabe, a raíz de esta entrevista. A raíz, ojalá una joven talentosísima actriz dominicana que fuera modelo, gracias a Sandro de Oxígeno. Así es. Cuando yo leí que él te vio una vez a los 13 años, pero que tu mamá no lo llamó porque tú eras muy niña, y que a los 14, ¿cómo fue eso simplemente para terminar? Para que la gente vea como cuando algo está para ti. Está para ti. A los 14 años llegué, alguien me dijo, voy a un casting con una modelo, ¿quieres venir? Tienes la estatura. Llegué y cuando vi a un señor, yo dije, ya te había visto el año pasado. Entonces era el destino que me tenía preparado para llegar a las manos de Sandro Guzmán. Estoy muy agradecida con él, me ha apoyado muchísimo. Ha sido un parteaguas en mi vida, desde que inició el modelaje, cuando me fui, decidí irme a México. Estoy sumamente agradecida por él. Sandro, ha sido de verdad una bendición para la vida de muchas familias. No de las modelos nada más, porque las modelos a su vez han ayudado tanto a sus familias, a raíz de todos esos logros internacionales. Así es. Enhorabuena, Cristi, eres un orgullo que desconocíamos, pero para trabajar en el cine dominicano te vas a tener que quitar el acento. Nada más te digo cotullano. Ese acento se domina. Ese acento se domina como tanto dominicano como paramexicano. Aquí somos versículos. Pero háblame como dominicana para despedir. Claro que sí. Dime a ver, o sea, esto es fácil. Yo acabo de venir de Cotuilla ahora mismo. ¿Eso era necesario para tú trabajar allá? Sí, claro. Y a ti, como en España, para trabajar en la televisión, es que es terrible. Aunque tú seas latina, aunque tú seas, tienes que adoptar los acentos, es así. Así es. Y a veces es difícil después quitárselo. El dominicano a veces no lo entiende, pero entiendan que para eso, por eso es que ella tiene los papeles que tiene, si no hubiera podido adoptar esos acentos enhorabuena. Así es. Un fuerte aplauso para Cristi Reyes. Hermosísima. Ojalá que logres proyectos en República Dominicana. Más talentos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Señores, con esto despedimos. Mañana tenemos una mesa muy interesante que usted no se puede perder. Por favor, sintonice mañana. Dios me los bendiga.